Finalizó este viernes el operativo de licencia de conducir que realizó por tres días la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad en el local del Instituto Agrario Dominicano en este municipio de San Francisco de Macorís. Más de 500 personas fueron dotadas del carnet de aprendizaje en esta primera etapa del operativo. Así lo informó Seña Serrano, encargada regional de la DGDC. Hasta el momento tenemos un aproximado de más de 500 personas beneficiadas con el permiso de aprendizaje. Muchas también renovaciones que han estado en este operativo. Y en eso es que estamos. Ahora mismo el proceso prácticamente terminó. Solamente le estamos dando asistencia a personas de ayer y una parte de hoy que se le ha podido completar el proceso. Tenemos muchas personas del día de ayer que tampoco pudimos completar el servicio por situaciones que se escapan de la mano nuestra porque el Intran tampoco tiene material para plástico para seguir dando el permiso de aprendizaje porque como les dije tuvimos una cantidad extrema de personas, cosa que tal vez no esperábamos. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.